Sí, nos estamos escuchando. Rosita, tú que estás allí, ¿me puedes confirmar que se escucha? Sí, María Consuelo, se le escucha bien. Bien, entonces vamos a avanzar aquí. Me está apareciendo, por favor, conexión inestable. Le pido al equipo, si hay alguna dificultad, que me estén avisando. Nuestros maestros y maestras saben muy bien que el tema de conectividad a veces nos suele jugar estas situaciones. Bien, vamos a dar inicio entonces al tema que está previsto para el día de hoy. Primero, quiero agradecerles la participación de Rosa Paukar sobre los alcances de la importancia del soporte socioemocional. Y ahora vamos a trabajar, conversar un poco, reflexionar respecto a los comités de gestión escolar en el marco de la resolución ministerial 189-2021. Estos comités de gestión escolar se han implementado para este año. No sin antes quiero agradecer porque estamos trabajando en simultáneo con el celular y podemos verificar que tenemos varios asistentes. Saludos a los colegas del Comercio 62, del Colegio 8155, Víctor Raúl Alláyar de la Torre, al Colegio 2059, República de Suecia. Gracias por acompañarnos. Al Colegio 3085, Pedro Vilca Paz, a Colegio Primario de Comas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde. Bien, hoy día vamos a conversar respecto a los comités de gestión escolar. Es el tema que tenemos previsto para el día de hoy, 19 de mayo. Próximamente, en el segundo webinar que está previsto, para el día 23, vamos a trabajar lo que es el Comité de Gestión del Bienestar. Y finalmente, el 27 de mayo, vamos a trabajar lo que es lineamientos de tutoría y orientación educativa. Los comités de gestión escolar se formalizan a partir del 2022, de acuerdo a la resolución ministerial 189-2021 del MINEDU. ¿Cuál es el propósito de este marco normativo? Es establecer las funciones, los integrantes y el procedimiento de conformación de los comités de gestión escolar de las instituciones educativas públicas de educación básica, con la finalidad de simplificar la ejecución de las prácticas propuestas en los compromisos de gestión escolar. Antes de conversar del marco legal, vamos a recordar juntos, hasta el 2021, estimados colegas, nosotros teníamos más de 12 comités en las instituciones educativas. Ustedes seguramente se van a recordar del comité de licitación de kioscos escolares, el de adjudicación, el de contrato, la comisión de cuadro de horas, el comité de tutoría, el comité de racionalización, entre otros. Pues bien, todos esos comités en el marco de las normativas legales vigentes quedan sin efecto. ¿Por qué? Porque por simplificación administrativa de la gestión escolar, ahora nosotros vamos a trabajar con el decreto supremo 06 del 2021, que era el decreto supremo que aprobaba los lineamientos de la gestión escolar en instituciones educativas públicas de educación básica. Con la resolución ministerial 189-2021, se disponen los comités de gestión escolar en las instituciones educativas públicas de educación básica. Y con el oficio múltiple número 35-2021 del MINEDU, del viceministerio de gestión institucional, se actualiza la guía para la gestión escolar en las instituciones educativas. Entonces, prácticamente después de estos dos años que hemos estado en aislamiento social, llevando un trabajo a distancia, ahora nos incorporamos a las instituciones educativas y estamos viendo una gestión escolar organizada de manera diferente en atención a estos tres marcos legales, que es importante que nosotros conozcamos. Muy bien, continuamos. Continuamos, no sin antes saludar al Colegio Gustavo Momellona, al Colegio Vistalegre de Puente Piedra, al Fernando Belaúnde Terri, y a todos y cada uno de ustedes. De verdad estamos complacidos de que estén con nosotros esta tarde. Bien, ¿qué cosa es la gestión escolar? Pues es el conjunto de estrategias de liderazgo y procesos administrativos que va a buscar lograr el desarrollo integral de nuestros estudiantes y garantizar su acceso, culminación de la trayectoria educativa. Ojo, no nos estamos quedando solamente en el acceso, sino también este desarrollo integral busca la culminación de la trayectoria educativa y opera en cuatro dimensiones de forma interconectada para organizar acciones que permitan ofrecer un servicio educativo de calidad. Vamos a ver, pues, cuáles son esas cuatro dimensiones, ¿no? ¿Qué son estos lineamientos para la gestión escolar? ¿Qué se propone esta nueva forma de organización en nuestras escuelas, a las cuales nosotros nos acabamos de incorporar recientemente? Pues bien, busca el logro del desarrollo integral de las y los estudiantes, garantizar su acceso, permanencia y culminación en la educación básica y es una estructura organizacional más eficiente que va a orientar las acciones y recursos de las instituciones educativas. Esta nueva forma de organización del trabajo en la institución educativa está basada en las dimensiones de la gestión escolar y orientada al cumplimiento de los compromisos de gestión escolar. Nosotros estamos incidiendo ahora en esto porque ustedes prácticamente se acaban de reincorporar a la presencialidad y esto es un tema nuevo que se está implementando para este 2022. Y de aquí para adelante vamos a trabajar en función de esto. En realidad, ya empezamos a trabajarlo, pero es bueno reflexionar cómo se está trabajando en las instituciones educativas. Entonces, ¿cómo está organizada ahora las instituciones educativas? En dimensiones de gestión escolar, que son cuatro dimensiones, la dimensión comunitaria, la dimensión pedagógica, la dimensión estratégica y la dimensión administrativa, que en suma van a velar por la organización, la planificación, la evaluación de los procesos en las instituciones educativas, cómo se están dando estos procesos, se va a evaluar los resultados, y ustedes lo saben bien, justamente están en pleno proceso de evaluación diagnóstica de sus estudiantes, y algunos ya están en proceso de monitoreo de la práctica docente y también están sistematizando la información. Entonces, hay una evaluación de resultados cuya orientación es al logro de los aprendizajes. Entonces, miren ustedes todas las acciones, cómo se van a movilizar en estas cuatro dimensiones de la gestión escolar. Estas dimensiones están referidas a determinados puntos, que es necesario que nosotros conozcamos, de qué manera se están implementando. Por ejemplo, la dimensión estratégica, estimados colegas, está referida a la generación de una orientación clara y compartida de los fines y propósitos educativos de la institución educativa, a partir de la cual se van a formular objetivos y metas para la mejora de la misma. Voy a enfatizar el tema de orientación clara y compartida de fines y propósitos educativos en la institución, porque es construido en la comunidad educativa, con los miembros de la comunidad educativa. Entonces, esta construcción representa la institución educativa. Tenemos una dimensión administrativa, que está referida a las actividades de soporte que van a asegurar las condiciones de operatividad en el plantel y permiten que las tareas pedagógicas, estratégicas y comunitarias se realicen de manera fluida y efectiva. Es nuestro soporte. Tenemos la dimensión pedagógica, que es la gestión del núcleo pedagógico de la institución educativa. Es decir, es todo el conjunto de actividades y recursos con mayor proximidad al logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y finalmente, la dimensión comunitaria, que está orientada al fomento de una gestión de una convivencia escolar sustentadas en los enfoques del Currículo Nacional de Educación Básica, que garanticen un espacio seguro para el aprendizaje y el desarrollo integral de las y los estudiantes. Hasta ahí estamos bien. Muy bien. Seguimos. A ver, se congeló el PPT. Aquí tenemos los comités de gestión escolar. Los comités de gestión escolar son tres. Es el comité de gestión de condiciones operativas, el comité de gestión pedagógica y el comité de gestión del bienestar. Ahora, ¿recuerdan que al inicio les comentaba antes teníamos 11, 12 comités en las instituciones educativas? Pues bien, ahora se ha centralizado y tenemos tres. El comité de gestión de condiciones operativas, el comité de gestión pedagógica y el comité de gestión del bienestar. Ahora, la razón de ser. ¿Quiénes son los integrantes de estos comités de gestión escolar? Me han estado llamando muchos maestros y maestras muy preocupadas sobre los integrantes. En el marco de la resolución ministerial 189-2021-MINEU, establece que el comité de gestión de condiciones operativas está conformada por el director o directora del plantel, el representante de las y los estudiantes, un representante del CONEI, un representante de padres y madres de familia, tutores o apoderados, el presidente de la PAPA, no se olviden, es importante, el representante del personal administrativo, cuando se cuente, obviamente, con personal administrativo, un representante del personal docente y el responsable de gestión de riesgos y desastres. Opcionalmente, nuestros subdirectores también pueden formar parte. Luego tenemos el comité de gestión pedagógica. ¿Quiénes son los integrantes? El director de la institución, el representante de los estudiantes, el representante del CONEI, el representante de padres, madres o tutores legales, el representante del personal administrativo administrativo y representante del personal docente. Máximo, dice tres, uno por nivel o ciclo. Bien, ya lo tenemos, profeta. Ahora nos vamos al comité de gestión del bienestar. Está conformado por el director de plantel, el coordinador de tutoría, nuestros amigos, los coordinadores de tutoría, él o la responsable de convivencia, el responsable de inclusión, el representante de padres, madres o tutores legales, el representante de estudiantes y el psicólogo cuando existiera el cargo en la institución educativa. Así está conformado en el 2022 estos comités de gestión escolar. Bien, los subdirectores, siempre su participación puede ser de manera opcional porque algunas instituciones tampoco cuentan con. Muy bien, continuamos. ¿Cómo se implementan estos comités de gestión escolar? Primero, se conforman los comités de gestión escolar. ¿No? Se conforma, hay una convocatoria, se levanta un marco. Se aprueba mediante resolución directoral la conformación de los comités de gestión escolar. se comunica y remite a la UGEL la resolución directoral de conformación de los comités de gestión escolar. Y aquí hay un expediente de ingreso. Ya quiero, quiero comentarles algo. De acuerdo a norma, estos se deben conformar a partir de la segunda semana del periodo lectivo del año escolar. Sin embargo, en algunos casos, hemos recibido resoluciones directorales que datan del 21 de noviembre. Otros que tienen fecha de enero. Entonces, no estarían respondiendo a la norma que es la resolución ministerial 189 2021. Entonces, en ese sentido, es necesario, estimados amigos y amigas directores, que revisen sus RDS para que haya concordancia con la fecha de emisión de la resolución. Muy bien, continuamos, ¿no? Se remite la resolución directoral a la UGEL de la conformación de los comités de gestión escolar. Se convoca, organiza y delega tareas y actividades a estos integrantes de los comités de gestión escolar. Y para ello, las evidencias, por favor, las evidencias. Hay una situación y se levanta acta de acuerdo. Se comunica a la comunidad educativa la conformación de los comités de gestión escolar. Según los formatos a través de correo electrónico, nuestra comunidad educativa tiene que conocer que ya está conformado sus comités de gestión escolar. Los integrantes que conforman los comités de gestión escolar y sus respectivas funciones son incorporados en el reglamento interno de la institución educativa. A, B, esa no la habían considerado. Por favor, estos integrantes que conforman los comités de gestión escolar y sus funciones se incorporan en el reglamento interno. Entonces, ¿cuál será la evidencia? El reglamento interno. Si no está en el reglamento interno, entonces hay que actualizarlo. ¿Sí? Por favor, tomen nota. También se lidera y dirige la implementación y el desarrollo de las prácticas de los comités de gestión escolar y para ello trabajamos con el plan anual de trabajo, con actas de registro, evidencias fotográficas de las acciones que estamos implementando. Se registra las actividades del comité de gestión de condiciones operativas en el plan anual de trabajo. ¿Cuál es la evidencia, director? El PAD. ¿Cuál es la evidencia, comité de gestión de condiciones operativas? El PAD. Registra las actividades del comité de gestión pedagógica en el plan anual de trabajo. Por favor, estimados directivos, estimados miembros del comité, sus actividades tienen que estar incorporadas en el plan anual de trabajo. Y se registra las actividades del comité de gestión del bienestar en el plan anual de trabajo. Entonces, todas las acciones que van a desarrollar los comités de gestión escolar tienen que estar incorporadas en el plan anual de trabajo, así también como las funciones tienen que estar incorporadas en los municipios escolares. Gracias, saludos también para ustedes. Estamos viendo aquí en el Facebook la fuerte interacción de nuestros maestros y maestras. Gracias por acompañarnos. Continuamos. ¿Cómo vamos a hacer seguimiento a los compromisos de gestión escolar 2022? Bien. El compromiso de gestión escolar número uno, desarrollo integral de las y los estudiantes. El indicador de seguimiento que vamos a tener es el incremento del número o porcentaje de estudiantes que obtienen un nivel de logro satisfactorio en las evaluaciones que genera la institución educativa. Número dos, la reducción del número o porcentaje de estudiantes que obtienen un nivel de logro de inicio en las evaluaciones. Número tres, el incremento del número o porcentaje de estudiantes que logran un nivel satisfactorio en evaluaciones estandarizadas, nacionales, regionales o locales donde participa la institución educativa. Y número cuatro, la reducción del número o porcentaje de estudiantes que se ubican menor al nivel de logro en evaluaciones estandarizadas. Entonces, ya conocemos que el compromiso de gestión escolar número uno, desarrollo integral de las y los estudiantes, ya conocemos cuáles son estos indicadores de seguimiento. Número dos, el compromiso de gestión escolar acceso de las y los estudiantes al sistema educativo peruano hasta la culminación de su trayectoria educativa. Y aquí el indicador de seguimiento es un, reducción del número porcentaje de estudiantes que interrumpen sus estudios. Ojo, no se consideran los trasladados porque ellos van a continuar su escolaridad en otra institución educativa. Estamos hablando de aquellos estudiantes que son retirados por 30% de inasistencia o que abandonan el sistema escolar. ¿No? Entonces, es importante tener en cuenta este indicador de seguimiento. continuamos el compromiso de gestión escolar número 3, gestión de las condiciones operativas orientada al sostenimiento del servicio educativo ofrecido por la institución educativa. ¿Cuáles son aquí las prácticas de gestión? Elaboración, difusión y seguimiento de la calendarización y prevención de eventos que afectan su cumplimiento. Por favor, les pido aquí especial atención de los miembros del Comité de Gestión de Condiciones Operativas. ¿Por qué? ¿Por qué estas son sus prácticas de gestión que hay que velar, que hay que vigilar? La gestión oportuna y sin condicionamiento de la matrícula, acceso y continuidad de los estudios. Seguimiento a la asistencia, puntualidad de las y los estudiantes y del personal del plantel, asegurando que se cumpla el tiempo lectivo y de gestión. Mantenimiento de espacios salubres, seguros, accesibles, que garanticen la salud e integridad física de la comunidad educativa, incluyendo la gestión del riesgo, emergencia y desastre. Teniendo en cuenta las diferentes modalidades y turnos que cuenta el Centro Educativo, la entrega oportuna y promoción de materiales y recursos educativos, gestión y mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y mobiliario. Todas estas son las prácticas de gestión vinculadas al compromiso de gestión escolar número 3, gestión de las condiciones operativas. Continuamos. Y seguimos con el compromiso de gestión escolar número 3, gestión de las condiciones operativas orientadas al servicio educativo ofrecido por el plantel. Aquí les estoy haciendo otra presentación para que puedan ver cuál es la práctica que hay que hacer. Práctica número 1, elaboración, difusión y seguimiento de la calendarización y prevención de eventos que afecten su cumplimiento. Entonces, nuestro comité de gestión de condiciones operativas tendría que velar porque la organización del tiempo anual de la institución educativa de acuerdo a los marcos legales vigentes, las actividades a realizarse durante las semanas de gestión. Justamente estamos en una de las semanas de gestión. ¿Qué acciones están implementando? Las fechas de inicio y fin del año escolar. Y para ello, ustedes saben que el Minedu plantea a nivel nacional la dirección regional de educación y las UGEL en algunos casos pueden utilizar otras fechas. Las instituciones que plantean otras fechas tienen que contar con la autorización del UGEL y comunicar a Caliguar por la distribución de alimentos de Caliguar la reprogramación y recuperación del tiempo lectivo y de gestión. Informar a la instancia competente, llámese UGEL, TRELO Minedu en caso sea requerido y aplicar los descuentos si no se recupera. Bien, esto está vinculado a la práctica número uno. Pero vamos a la práctica número dos, que es la gestión oportuna y sin condicionamiento de la matrícula, acceso y continuidad de los estudios. Aquí tenemos el proceso de matrícula escolar. Considerar que está regulado por marcos normativos vigentes, consideraciones que las instituciones educativas públicas no exigen compra de uniformes, materiales, cuadernos de control, exámenes, pagos. No. La emisión de documentos asociados a la trayectoria educativa que están en el marco de la RM 432-2020 referente a los certificados de estudios. Pues bien, estas prácticas son de especial observancia del Comité de Gestión de Condiciones Operativas. ¿Miren cuánto? Seguimos con el Comité de Gestión de Condiciones Operativas. Tenemos acá la práctica número 3, que es el seguimiento a la asistencia y puntualidad de los estudiantes y también del personal del plantel, asegurando el cumplimiento del tiempo lectivo y de la gestión. Recordemos la jornada laboral del personal de la institución educativa, artículo 65 de la ley 29944, la ley de reforma magisterial. Se precisa que la jornada máxima de un docente de aula llega hasta 32 horas, la máxima, y 35 horas pedagógicas semanales mensuales. Que el auxiliar de educación nombrado contratado no debe superar 6 horas diarias o 30 horas cronológicas. Eso es clave. Que el control de la asistencia del personal de la institución educativa debe ser sumamente riguroso que la formulación, presentación, validación y observación del cuadro de horas pedagógicas con un cronograma tentativo en proceso. Entonces, miren, aquí ya estamos viendo lo que tiene que visualizar los miembros del comité de gestión de condiciones operativas. ¿Sí? Continuamos. Claro, claro que vamos a compartir el material. Muchísimas gracias a la profesora que nos solicita compartir el material en este momento. Nuestro equipo de comunicaciones estará colocando el link de asistencia y encuesta de satisfacción así como los materiales. Por favor, recuerden registrarse para que puedan tener acceso a los materiales que van a estar colgados. Sí, porque esto es importante. Nosotros entendemos, estimados maestros y maestras, que la implementación de esta nueva planificación estratégica empieza a partir del 2022 y por eso consideramos importante que ustedes manejen y revisemos esta información juntos. Continuamos con el compromiso de gestión escolar tres, la gestión de condiciones operativas y acá tenemos la práctica número cuatro, que es el mantenimiento de espacios salubres, seguros y accesibles. que van a garantizar la salud, la integridad física de toda la comunidad educativa. Ojo, no solamente es de los estudiantes, es de los maestros, del personal directivo, del personal administrativo. Aquí entra, pues, la gestión del riesgo, emergencia, desastres, tomando en cuenta las diferentes modalidades que pueda brindar la institución educativa. Y aquí tenemos la elaboración, implementación, pues, de este plan de gestión de riesgo de desastres y similacros sectoriales. El reporte de incidentes sobre la afectación y o exposición de la institución educativa por algún peligro inminente de emergencia o de desastre. El proceso de adjudicación de kioscos y cafeterías también está en el marco de las competencias del Comité de Gestión de Condiciones Operativas, la supervisión de los kioscos, las funciones del Comité de Alimentación Escolar, del CAE, y sobre la salud escolar y las acciones en las instituciones educativas. Miren, pues, todas las acciones del Comité de Gestión de Condiciones Operativas y tenemos también la práctica número 5, entrega oportuna y promoción del uso de materiales y recursos educativos. Y en ese sentido, la gestión de los recursos y materiales educativos de la institución educativa. Hay que implementar el proceso de recepción, de registro, de almacenamiento, de distribución cuando corresponda y el inventariado de estos recursos educativos. La promoción del uso pedagógico de los recursos y materiales educativos muestra las etapas según una resolución viceministerial la 076-2019 MINEDU. Tenemos la práctica número 6, que es gestión y mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y mobiliario. El Comité de Gestión de Condiciones Operativas tiene que hacer un diagnóstico de necesidades de infraestructura del local educativo y ejecución del mantenimiento o acondicionamiento del local escolar. Entonces, oído a la música como decía el Beco, estas son las prácticas que tiene que tener el Comité de Gestión de Condiciones Operativas. Estos son los indicadores de seguimiento. Ahora nos vamos al Compromiso de Gestión Escolar número 4, que es la gestión de la práctica pedagógica orientada al logro de los aprendizajes previstos en el perfil de egreso del Currículo Nacional de Educación Básica. Bien, antes, permítanme mirar si tenemos algunas preguntas porque hay que tomar nota de las preguntas. estamos bien con el audio por favor a nuestro equipo de comunicaciones por aquí me están diciendo que apenas si me escuchan por favor Rosita, ¿estás allí? ¿se escucha el audio? Sí, 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 María, puedes seguir. Muchas gracias Rosita. Se escucha bien. Gracias, muchas gracias. Perdónenme que les haga el seguimiento pero es que hay algunos miembros, nuestra audiencia señala que no nos escuchan, les rogamos que verifiquen su conectividad. A veces eso nos pasa cuando la conectividad no está muy bien. Seguimos entonces. Compromiso de Gestión Escolar número 4, la gestión de la práctica pedagógica orientada al logro de aprendizajes. ¿Qué prácticas de gestión se implementa? Generar espacios de trabajos colegiados y otras estrategias de acompañamiento pedagógico, reflexionar, evaluar, tomar decisiones que fortalezcan esta práctica pedagógica. El monitoreo de la práctica pedagógica docente utilizando rúbricas de observación. No hay otra ficha de monitoreo, son las rúbricas de observación. Identificar, recoger información sobre el desempeño, identificando fortalezas, necesidades, y realizando estrategias de acompañamiento, de fortalecimiento. Desarrollar estrategias para atención a estudiantes en riesgo de interrumpir sus estudios. Implementar estrategias de difusión de los enfoques del currículo nacional en toda la comunidad educativa. Implementar estrategias de desarrollo de competencias docentes y de desarrollo profesional en el ámbito pedagógico. ¿Y dónde están esas prácticas? Aquí les tenemos en otra presentación las prácticas. A ver, permítanme un momento, sigo viendo por aquí que están señalando que el audio está muy bajo. Vamos a intentar hablar más fuerte en todo caso. La práctica número uno, generación de espacios colegiados, diversos y otras estrategias de acompañamiento pedagógico para reflexionar y tomar decisiones que fortalezcan esta práctica pedagógica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el comité de gestión de prácticas pedagógicas? Generar comunidades de aprendizaje para fortalecer las prácticas pedagógicas y de gestión. La generación de entornos de trabajo colaborativo, monitoreo y acompañamiento pedagógico. Y ahí está el realizar el acompañamiento pedagógico, tener ese modelo dialógico de resolución de conflictos, de una formación pedagógica horizontal, trabajar comisiones mixtas, grupos interactivos, la biblioteca, cuán importante, y la formación de nuestras familias. Otra práctica que debe tomar en cuenta este comité de gestión de la práctica pedagógica, monitorear las prácticas pedagógicas. Estimadas directoras, directores de instituciones educativas con aula a cargo, no realizan el monitoreo de la práctica pedagógica. Actividades y desarrollo de mecanismos específicos de evaluación docente, emplear el instrumento pedagógico, rúbricas de observación de aula con los cinco desempeños, recojo de evidencias, se realiza a través de la observación del o de la docente en la conducción de una actividad de aprendizaje cuya extensión puede ser de entre 45 a 90 minutos. Estamos hablando de una o dos horas pedagógicas. Presenta pasos antes, durante y después del monitoreo. Otra práctica que debe tomar en cuenta este comité de gestión pedagógica es la evaluación y mediación formativa para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. Evaluación para la mejora de los aprendizajes. Una mirada personalizada. Mediación de los aprendizajes, los procesos de convalidación, revalidación y reubicación. Se debe considerar la norma de evaluación, la RBM cero noventa y cuatro veinte veinte MINEDU. El acompañamiento socio-afectivo que nos hablaba temprano Rosita, Rosita Pauker, el acompañamiento socio-afectivo y cognitivo al estudiante en riesgo de interrumpir sus estudios, realizar el diagnóstico de necesidades, así como planificar e implementar acciones para promover la continuidad educativa de nuestros estudiantes. seguimos, hay otra práctica que es la práctica número cuatro que es la implementación de estrategias de difusión de los enfoques del currículo nacional. ¿De qué manera? Tratamiento de los enfoques transversales en la institución educativa. Generación de espacios de promoción de lectura, de interaprendizaje, de participación voluntaria en los concursos y actividades escolares promovidos por MINEDU, asegurando la accesibilidad para todos, para todas las estudiantes. Promoción de la lectura mediante el plan lector, que tenemos un interesante proyecto también con el plan lector aquí en TECUAT. Promoción de proyectos educativos ambientales integrados que contengan acciones orientadas a la mejora del entorno educativo y al logro de aprendizajes en atención a la diversidad, asegurando su incorporación en los instrumentos de gestión. Estamos allí, estimados maestros y maestras, miren pues las prácticas que se deben implementar en este comité de gestión pedagógico. Tenemos la práctica número cinco que va a buscar implementar estrategias de desarrollo de competencias en los docentes y de desarrollo profesional en el ámbito pedagógico. ¿Qué prácticas son estas? Estrategias de fortalecimiento de competencias, diagnóstico de necesidades formativas en los docentes. Y allí especial atención, estamos teniendo algunos convenios, está trabajando con instituciones aliadas también y hay instituciones educativas que están siendo focalizadas para la intervención de talleres, diplomados, de manera muy particular y general también para todos. solicitamos la participación de todos. Por favor, Perú Educa, la plataforma de Perú Educa tiene cursos valiosos, importantes que se están dando y que están a disposición de todos ustedes a través de la plataforma. No dejen de participar en él y recuerden, comité de gestión de la práctica pedagógica, promover estos cursos porque son estrategias de fortalecimiento de competencias de nuestros maestros y maestras y esa práctica está en el campo del comité de gestión pedagógica. Bien, continuamos y ahora nos vamos al compromiso de gestión escolar número cinco que es la gestión del bienestar escolar que promueve el desarrollo de las y los estudiantes y las prácticas de gestión, fortalecimiento de espacios de participación democrática, organización a la institución educativa, promoviendo relaciones interpersonales positivas entre los miembros de la comunidad educativa que es clave para el logro de los aprendizajes, para una sana convivencia, la elaboración articulada, concertada y la difusión de las normas de convivencia que son construidos con los miembros de la comunidad educativa, la implementación de acciones para prevenir la violencia con estudiantes, familias y personal de la institución educativa. Es clave generar condiciones en la institución educativa para que sea una escuela protectora que vaya a prevenir situaciones de violencia y si se presenta la situación de violencia, pues la atención oportuna a estas situaciones que se puedan dar en contra de nuestros estudiantes de acuerdo a los protocolos higienes. Establecer una red de protección para la prevención y atención de la violencia escolar, fortalecimiento y acompañamiento de las y los estudiantes y de las familias en el marco de la tutoría orientación educativa y la educación sexual integral. ¿Qué prácticas tenemos? Y aquí nuevamente especial atención al comité de gestión del bienestar escolar. ¿Qué prácticas se debe implementar? Las asociaciones de integrantes de la comunidad educativa, fortalecer los espacios de participación que van a reunir a los diferentes actores de la comunidad educativa, como están el CONEI, nuestros miembros del CONEI, recordemos quiénes lo conforman el CONEI, director, el representante de docentes, el representante de padres y madres de familia, el representante de personal administrativo, el representante de estudiantes, también considerar las APAFAS, al municipio escolar, que está reconocido el municipio escolar, su participación directa y organizaciones similares. La participación estudiantil a través del municipio escolar, el COPPA, el asamblea, los comités de aula, entre otros. Promover la conformación de las brigadas con los integrantes de la comunidad educativa, la brigada de educación ambiental, la brigada y gestión del riesgo y de desastres, brigadas de autoprotección escolar, son acciones claves para el comité de gestión del bienestar. Tenemos en la práctica número dos, la elaboración articulada, concertada y la difusión de las normas de convivencia y ahí les he puesto una balanza, no sé si se puede apreciar. Por un lado tenemos las normas, la obediencia desde el exterior y por otro lado tenemos el autodomínio, la autorregulación personal, las normas desde el fuero interno. Buscando la promoción de una sana convivencia con normas y acuerdos de convivencia en términos positivos que deben estar incluidos en el reglamento interno. Nuevamente, le pedimos especial atención a los integrantes del comité de gestión escolar. Esta promoción sana de convivencia se evidencia en el reglamento interno a través de estos acuerdos de convivencia que tienen que estar incluidos en el reglamento. Recuerden, por favor. Disciplina con enfoque de derechos, desarrollar los razonamientos y juicios morales que permitan cumplir voluntariamente las normas, reglas y acuerdos sociales y medidas correctivas flexibles, individualizadas, comprensivas de los contextos y del estado emocional de las y los estudiantes. También tenemos una práctica número tres que es la implementación de acciones de prevención de violencia con estudiantes, familias, personal de la institución educativa o programa educativo. en el marco de no a la violencia tenemos que desarrollar acciones de prevención de la violencia escolar y de otras situaciones de vulneración de los derechos. Seguimos con el Comité de Gestión de Bienestar, la práctica número cuatro, la atención oportuna de las situaciones de violencia y para ello tenemos que trabajar con los protocolos que están actualizados según el marco de la resolución ministerial número dos siete cuatro veinte veinte MINEDU que aprobó la actualización del anexo número tres protocolos para la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes del apartado once de los lineamientos de la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes que fue aprobado por el decreto supremo cero cero cuatro dos mil dieciocho MINEDU. Tengamos presente estos protocolos que tenemos seis de acuerdo al tipo de violencia ¿no? Y dependiendo quién sea el agresor ¿no? Por ejemplo, vamos a señalar en el marco de las normas vigentes que estos protocolos el protocolo uno y dos se utilizan cuando el tipo de violencia es producida entre los estudiantes. Tenemos los protocolos tres, cuatro y cinco cuando la violencia se da a partir del agresor personal de la institución educativa hacia estudiantes. Y tenemos el protocolo número seis cuando el agresor es un familiar u otra persona fuera del entorno escolar. Es clave, estimados, directores, directoras, toda la comunidad educativa, nuestros estudiantes tienen que conocer estos protocolos ¿no? y saber actuar frente a ellos. Y las acciones del comité de intervención frente al hostigamiento sexual en el marco del decreto supremo cero catorce dos mil diecinueve y las acciones que esto involucra. Hay una práctica número cinco para el comité de gestión del bienestar escolar y es el establecimiento de una red de protección para la prevención y atención de la violencia escolar y ahí tenemos a nuestros a nuestros miembros de esta red de protección que está el ministerio de la mujer a través de los centros de emergencia mujer que están en todos los distritos el ministerio de salud el ministerio del interior el ministerio público el ministerio de justicia y derechos humanos la defensoría del pueblo y otras organizaciones ¿no? que puedan trabajar de manera articulada para establecer esta red de protección para la prevención de la violencia continuamos atentos por favor a los miembros del comité de gestión del bienestar escolar de la práctica número seis fortalecimiento y acompañamiento de los estudiantes y de las familias en el marco de la tutoría y orientación educativa y la educación sexual integral trabajamos la tutoría en el marco del decreto supremo 007-2021 MINEDU la resolución viceministerial 212-2020 MINEDU que señala las estrategias de la tutoría que son individual tutoría grupal espacios de participación estudiantil desarrollar espacios con las familias y la comunidad educativa orientada y que sea pertinente la educación sexual integral denominada ESI en el marco de la resolución viceministerial 169-2021 MINEDU todas estas son prácticas que tiene que tener especial atención el comité de gestión del bienestar bien acabamos de concluir estos comités de gestión escolar que ya saben que son tres y que estos comités de gestión escolar están referidas a determinadas acciones que se tienen que desarrollar en la institución educativa y que hay prácticas de seguimiento estas prácticas de seguimiento se deben cumplir al interior de las instituciones educativas y para ello les hemos traído cómo elaboramos la programación anual de las actividades del año 2022 ¿no? estas son las metas anualizadas de la institución educativa ¿no? esto es independientemente de la modalidad turno horario según los niveles la organización de las aulas los grupos los recreos número de estudiantes las prácticas de gestión escolar tienen que visibilizarse y aquí tenemos por ejemplo en el compromiso de gestión escolar tres la gestión oportuna y sin condicionamiento de la matrícula en las metas anualizadas estamos proponiendo como ejemplo dos campañas de difusión y sensibilización a la comunidad educativa para la matrícula oportuna ¿no? y las fuentes de verificación ¿cuáles son nuestras fuentes de verificación? porque a veces desarrollamos una actividad y nos ponemos a pensar ¿y cuál va a ser la fuente de verificación? aquí las tenemos las actas los registros fotográficos los comunicados los medios de la comunicación y esta virtualidad nos ha permitido desarrollar y potenciar ¿no? los medios de comunicación social por ejemplo muchas instituciones ya han creado sus páginas sus redes sociales entonces esto es clave pero las acciones se tienen que evidenciar referente al compromiso de gestión escolar número cuatro y nos estamos refiriendo al comité de gestión pedagógica es la generación de espacios de trabajo colegiado estrategias de acompañamiento ¿no? para reflexionar y evaluar en la toma de decisiones ¿cuáles son las metas anualizadas realizar pues estas reuniones de trabajo colaborativo en las comunidades de aprendizaje profesional una vez cada dos meses entonces esto es importante ¿cuáles son las fuentes de la verificación? la planificación la planificación que se esté desarrollando las listas de asistencia los informes los registros fotográficos y ahí tienen el cronograma para que ustedes puedan colocar las fechas también y referente al compromiso de gestión escolar número cinco la elaboración articulada concertada y difusión de las normas de convivencia por ejemplo estamos poniendo una práctica de las que les hemos mostrado ¿no? estamos colocando una de las prácticas de las que les he mostrado y en ese sentido la evidencia el reglamento interno actualizado ahí tienen la evidencia vamos a continuar con otro modelo sobre los procesos regulares de la institución educativa tenemos que el inicio de las semanas lectivas aquí se puede graficar cuándo empezaron cuáles son las fuentes de verificación quién es el responsable reporte del censo educativo reporte de logros ambiental de aprendizaje de estudiantes emisión de nóminas y actas clausuras del año escolar rendición de cuentas entonces es clave estimados directivos maestros y maestras que podamos tener mapeada estas actividades y sus respectivas evidencias las actividades de los comités de gestión escolar y miren aquí está ya por comité y por ejemplo vamos a leer algunas del comité de gestión de condiciones operativas que es la actualización de los instrumentos de gestión de la institución educativa la primera actividad la actualización de estos instrumentos y dependiendo de qué instrumento sea se pone la fuente de verificación el responsable el cronograma el plan de gestión de riesgo cuál es la fuente de verificación su cronograma recepción registro almacenamiento distribución de material educativo formulación de la propuesta de cuadro de horas pedagógicas que ya sabemos que ahí nos vamos a ver en noviembre diciembre para este trabajo aquí tenemos algunas no todas por favor por eso es que se han dejado filas debajo porque hay otras actividades aquí que se tienen que implementar el comité de gestión pedagógica la promoción de la lectura con validación revalidación de prueba de ubicación de estudiantes las comunidades de aprendizaje uso pedagógico de recursos y materiales ups y el comité de gestión del bienestar elaborar ejecutar y evaluar las acciones de tutoría y orientación educativa y convivencia escolar acciones de prevención y atención oportuna de casos de violencia escolar reuniones de trabajo colegiado y grupos de interaprendizaje para planificar implementar y evaluar las acciones de tutoría orientación educativa y convivencia escolar hemos pretendido alcanzarles en esta parte de esta presentación algunos ejemplos que puedan servir de ayuda para la planificación en el marco de los comités de gestión escolar bien y ya casi por cerrar el comité de gestión escolar número 5 comité de gestión escolar del bienestar también tiene que promover no solamente el desarrollo integral de los estudiantes y aquí si estos debió salir ustedes pueden encontrar esta información y más al detalle normas resoluciones directorales de los comités en este enlace http directivos minedu punto gov punto p recursos de gestión además aquí también van a encontrar información referente a la dimensión estratégica administrativa pedagógica y dimensión comunitaria les he hecho una captura de pantalla de la página web cómo la van a encontrar la información que se requiere básicamente es esto lo que se requiere tener en cuenta para que pueda ser implementado ahora sí vamos a pasar a la parte de las preguntas dudas inquietudes que pudieran tener y no sé si el equipo ha visto alguna de las preguntas Rosita mientras que vamos a revisar si hubieran algunas preguntas de parte de nuestra audiencia vamos a ver por favor estamos verificando en la plataforma estamos con el colegio José Olaya Balandra saludos están preguntándome si nos van a enviar los PPTs por favor en el link de asistencia también van a encontrar el material que hemos compartido el día de hoy con ustedes y dentro del material la página web para que si requieren mayor información puedan acudir también a la página del Minedo saludos Mónica Alvarado del colegio 2068 José María Arguedas también estamos con el CEBA Comercio 62 saludos Ayacucho también tenemos aquí personal de Ayacucho complacidos el colegio Los Chasquis sigo buscando las preguntas el módulo Santa Rosa gracias por acompañarnos colegio 81 83 Pitágoras gracias 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 a ver colegio 51 78 estamos buscando sus preguntas colegio 51 87 bienvenidos la libertad también tenemos maestros de Tarma el colegio Santa Clara saludos estimados saludos 3064 presentes no sé si tuvieran alguna pregunta algo que no haya quedado claro algunas precisiones respecto al material por favor en en el enlace que tenemos al pie de esta transmisión se ha colocado el enlace para que puedan registrar su asistencia pero también están los materiales ahí tenemos los materiales para que sea compartido con ustedes y vamos a revisar nuevamente si hubiera alguna pregunta referente a los comités de gestión escolar propiamente y estamos incidiendo por eso les digo a mis colegas directores y directoras que están en este momento en pantalla nosotros tenemos que trabajar en el marco de la resolución viceministerial ciento ochenta y nueve veinte veintiuno esto es claro esto es claro tenemos que tomar en cuenta para ver lo que son las funciones de los comités de gestión escolar el oficio múltiple cero treinta y cinco veinte veintiuno del veinticuatro de noviembre que actualiza hay una actualización de la guía de la gestión escolar en las instituciones educativas y allí ustedes van a poder encontrar básicamente todo lo referente a la gestión escolar a sus dimensiones a los instrumentos a los miembros de cada comité a la temporalidad cuando se conforman y es por ello que vamos a aprovechar que estamos en el aire estamos revisando las resoluciones directorales por ejemplo del comité de gestión de bienestar y lo que estamos encontrando es que de acuerdo a la norma se debe conformar a partir de la segunda semana de marzo correcto pero estamos encontrando resoluciones directorales del año veinte veintiuno noviembre del veinte veintiuno entonces tenemos que pedirles que actualicen las fechas para que esté dentro del marco normativo el día de hoy nosotros estamos trabajando todo lo que son los comités y vamos a poner a la a ver nuevamente vamos a regresar a nuestro PPT el día de hoy nosotros estamos trabajando básicamente lo que son estos comités de gestiones escolar la conformación cómo se conforman cuál es el marco legal pero la implementación de los mismos ustedes también lo pueden encontrar en la página web voy a ver si puedo compartirlo para que nuestros amigos maestros aquí está esta es la página web en el PPT les estoy colocando el enlace y ustedes aquí cuando van a recursos de gestión ustedes van a encontrar orientaciones para el año escolar la dimensión estratégica los aspectos básicos de la gestión escolar la dimensión administrativa la gestión de las condiciones operativas de los recursos humanos sobre la dimensión pedagógica van a encontrar monitoreo y acompañamiento de la práctica pedagógica comunidades de aprendizaje y en la dimensión comunitaria gestión de la convivencia escolar enfoque inclusivo en la gestión de instituciones educativas todos los referentes a estos comités de gestión escolar no pueden encontrar igual se está compartiendo con ustedes estimados maestros y maestras el material el material